... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más aquí a Antequera Televisión y a Radio Torcal. Como cada viernes llega una nueva edición de la semana en la que repasaremos toda la actualidad informativa de Antequera y su comarca. Repasaremos las noticias más relevantes que desde el pasado lunes han ocupado el informativo de Antequera y su comarca. Comenzamos. Y comenzamos esta nueva edición de la semana con una noticia de última hora y es que las lluvias vuelven a ser las protagonistas en la comarca de Antequera. Una situación de precipitaciones continuadas que han afectado al término municipal de la ciudad, principalmente a la carretera que da acceso al Valle de Abdalají, al Arroyo de Mata Grande e incluso a la pedanía de Boadilla Estación. Antequera y su comarca han estado en alerta amarilla hasta aproximadamente el mediodía. Apenas dos semanas después de las inundaciones que afectaron a buena parte de los municipios de la comarca de Antequera y Nororiental, que obligaron a desalojar a un centenar de vecinos, se ha tenido que volver a activar el plan de emergencias por lluvias. Los más afectados han sido 2.000 vecinos del Valle de Abdalají, que han estado esta mañana más de 6 horas prácticamente incomunicados debido a los desprendimientos en los accesos desde Antequera y Alora. Igualmente, en Villanueva del Rosario han vuelto a sufrir las consecuencias de las lluvias, ya que una treintena de viviendas han vuelto a negarse, alcanzando alguna de ellas el metro de agua. Las precipitaciones, que ya durante la madrugada dejaron más de 30 litros por metro cuadrado en Antequera, han provocado que el río Guadalhorce vuelva a desbordarse por varios puntos, provocando cortes en varias carreteras como la A7282 a la altura del puente de Archidona, el acceso de Antequera hasta Villanueva del Trabuco, la Nacional 331 a la altura de Los Llanos y la zona de construcción del nuevo puente del AVE cerca de Antequera. Y continuamos con la información del pasado jueves, aquí en la semana, y lo hacemos ahora con información local. Y es que una explosión de gas fue la protagonista el pasado miércoles por la noche y dotaciones de bomberos y policías se desplazaron hasta la zona con el fin de rescatar a una mujer que resultó herida, concretamente, y tras las informaciones que ya hemos recibido, tiene el 15% del cuerpo quemado. Una mujer resultó herida anoche en Antequera después de sufrir una explosión de gas en su domicilio de la calle Merecilla. La afectada tuvo que ser trasladada al hospital como alcalde de Antequera tras resultar herida por quemaduras en cara y brazos. Hasta el lugar del incidente se desplazaron dos dotaciones de los bomberos y varios coches de policía. De hecho, fueron los agentes quienes, tras encontrar sola a la mujer en la vivienda, tuvieron que evacuarla. El incidente ocurrió poco antes de las 10 de la noche y fue un viandante quien, al ver cómo salía humo por la vivienda de la tercera planta, del número 31, alertó a los vecinos a través de los porteros automáticos para que pudieran llamar al servicio de emergencia 112. Una hora después, los vecinos ya pudieron volver a sus casas después de que los bomberos hubieran retirado parte de los cristales rotos de la vivienda provocados por explosión y comprobaran que ya no había peligro por alguna fuga de gas. Los bomberos ya han terminado su labor, ahora está entrando el resto de vecinos para su vivienda y la policía también quiere tomar a nota de la situación de la vivienda para ver las posibles causas de esa explosión. Había una mujer sola en la casa, su marido está aquí fuera. El marido venía de vuelta a casa y parece ser que tiene una quemadura en una de las manos, en la mano derecha parece ser y alguna quemadura leve, parece leve en la cara, en el rostro. Ella ya está en el hospital de Antequeras, los servicios de emergencia y urgencia han acudido rápidamente y va consciente por la testificación que hace la propia policía local, que ha sido la primera que ha entrado y después ya posteriormente los servicios de emergencia y de bomberos y demás han actuado para garantizar la seguridad del edificio al hacer una explosión. Pero bueno, ya los vecinos están entrando y parece que ahora evaluar daños y por supuesto desear que la persona afectada se recupere lo más rápidamente posible. La plataforma Antequera Solidaria llevará a cabo mañana día 9 una campaña de recogida de aceite para el consumo de personas con necesidades básicas. Para ello, instalarán varias mesas petitorias repartidas por toda la ciudad. Tres en calle Infante Don Fernando, una de ellas junto al supermercado Carrefour, otras dos en la Alameda, así como otra en la calle Calzada, en la calle Cantareros, Duranes, Avenida de la Estación y Avenida de la Legión. Esta campaña continúa la que ya se realizó hace un mes para la recogida de leche y que permitió que la plataforma contase para el suministro de este alimento para dos meses. El Ayuntamiento de Antequera y la Diputación de Málaga han acordado la creación de un vial de conexión que permitirá unir el polígono industrial con el de la azucarera. El proyecto lo ha presentado el alcalde Manuel Barón, el edil de urbanismo, José Ramón Carmona, la vicepresidenta primera de la Diputación, Quica Caracuel, y el vicepresidente cuarto de la Diputación. Se trata de un proyecto que será posible por la salida a concurso público de la venta de la parcela en la que se ubicará dicho vial, cuya propiedad es del ente provincial. Así, de los 6.800 metros cuadrados disponibles de terreno, unos 2.600 se dedicarán a la nueva conexión para vehículos. Eso sí, el enlace tendrá que ser construido por el futuro propietario de la nave resultante de los terrenos, una vez descontada la superficie dedicada al vial y que costará de unos 4.100 metros cuadrados. En muy pocos meses esa conexión entre los dos polígonos va a estar totalmente ejecutada. Esa parcela es una parcela de algo menos de 7.000 metros que pertenece a la Diputación con la que el departamento de fomento de mi compañero Fran Oblares empieza a trabajar enseguida que el ayuntamiento de Antequera se pone en contacto con nuestra Administración. Es titularidad de la Diputación y hay una necesidad de traer de esos 7.000 metros algo más de 2.000 metros para ejecutar ese vial que comuniquen los dos polígonos. La vicepresidenta primera de la Diputación ha confirmado que la valoración de esta parcela se ha hecho teniendo en cuenta la realidad económica actual, con el doble objetivo de que además de conllevar la creación de una conexión, conlleve también la creación de una nueva actividad económica. De este modo aseguró que los mecanismos necesarios en el pliego de condiciones evitarán posibles especulaciones futuras de dicha parcela y garantizará por tanto la construcción a corto plazo, tanto del vial como de una nueva nave industrial. La parcela ya está valorada, la parcela ya se ha hecho el pliego que va a permitir sacarla, enajenarla por un procedimiento abierto al que podrá concurrir todas aquellas personas que tengan su interés. Pero como el interés del ayuntamiento es que ese vial se ejecute y aquí no tiene que primar más que el interés social y el interés de la ciudad de Antequera, pues esta no puede ser una parcela que salga como cualquier bien a subasta o un procedimiento abierto. Aquí hay que eliminar completamente lo que es el interés especulativo. O sea, esta parcela nosotros no queremos que alguien llegue, se la adjudique, la deja ahí diez años, bueno, pues esperando a ver si se revaloriza. La valoración de la parcela se ha hecho con criterios, tengo que decir, totalmente valoración de mercado actual. Buscar una mejor colaboración entre entidades profesionales y administración local para un servicio de telecomunicaciones más eficiente y para ofrecer una mejor atención al ciudadano. Este ha sido el objetivo de las jornadas técnicas que se han celebrado hoy en el Museo de Antequera, al que han asistido varios alcaldes provinciales y responsables municipales en esta materia. Durante la presentación, el alcalde de Antequera, Manuel Barón, subrayó la importancia y la necesidad de invertir en estos servicios para modernizarlos, ya que ello implicará siempre un mejor servicio al ciudadano. Jornadas, estas jornadas de telecomunicaciones se hagan en Antequera por una doble vocación que tiene Antequera. Esa centralidad andaluza que aglutina, pues, es la facilidad del Centro Geográfico de Andalucía en el acceso de las comunicaciones y que también sea centro geográfico no solamente de las comunicaciones, sino también de las telecomunicaciones. Esa es nuestra intención y ese es nuestro deseo. Decir que las telecomunicaciones, y orientadas hacia lo que son los sistemas de telecomunicación, fundamentalmente dirigidas a las administraciones públicas y a las entidades locales, supone, pues, el reconocimiento de una necesidad de modernización, de una necesidad de modernización que lleva aparejada un mejor servicio al ciudadano. No tiene otro sentido todos los esfuerzos que podamos hacer. Las administraciones tenemos que ser cada vez más cercanas, tenemos que ser cada vez más accesibles. Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Málaga, Francisco Oblaré, quiso destacar la oportunidad que suponen las nuevas tecnologías para la creación de nuevos puestos de trabajo e iniciativas emprendedoras en estos tiempos de crisis y la necesidad de que la administración apueste por ello. Porque yo creo que si estamos pasando unos momentos de crisis, que a nadie se le escapa, unos momentos de profunda creación de paro, de pérdida de puestos de trabajo, yo creo y quiero que es un convencimiento que las nuevas tecnologías son las oportunidades de creación de empleo y de creación de riqueza que tenemos más a la mano y que más rápido pueden poner en marcha iniciativas emprendedoras. Y creo que las nuevas tecnologías aplicadas a la administración también hacen que la apuesta que tienen que hacer las administraciones, que no es más que hacer que la administración sea un servicio abierto al ciudadano, que el ciudadano tenga la posibilidad de trabajar con la administración directamente, que le acerquemos la administración, que sea transparente lo que hablamos de gobierno abierto, no es más que eso. Que los responsables políticos y la administración, que estamos al servicio del ciudadano, sientan los ciudadanos que es verdad que estamos a su servicio, que le demos toda la información que requieren, que tengan todas las posibilidades de relacionarse con nosotros, con la administración, y en eso la Diputación de Málaga está apostando fuerte con un proyecto que es el proyecto Ágora. El Ayuntamiento y Aguadel Torcal quieren ponerse al día con sus deudas. Para ello van a realizar una depuración de saldo por parte de los servicios contables de ambas entidades tras lo acordado en una reciente reunión. El alcalde, Manuel Barón, asegura que esta actuación va a ser muy positiva para las arcas municipales porque van a poder quitarse una parte importante de la deuda. Pero también considera que será muy positivo para Aguadel Torcal dado que las compensaciones previas a esta regularización de la deuda van a permitir que el capital social de la empresa pase de unos 60.000 euros a poco más de un millón de euros. ...con la empresa y de deuda de la empresa con el Ayuntamiento que hasta ahora ninguna entidad se había puesto o sentado de manera contundente para afrontar esta problemática y que ahora lo hemos hecho y lo hemos hecho con total responsabilidad y vamos a hacer esta depuración de saldo que va a ser beneficiosísima, beneficiosísima para la empresa pública Aguadel Torcal puesto que para que ustedes me entiendan toda esa depuración de saldo va a ser pasar de un capital social de 60.000 euros que es lo que tiene la empresa pública es realmente incomprensible que una empresa pública que mueve 8 o 9 millones, 10 millones de euros tenga un capital social de 60.000 eso normalmente son cuando son empresas fantasmas para que lo diga, en la empresa Aguadel Torcal no hay fantasmas pero son empresas estas que se crean con un poquito de dinero para efectuar otras operaciones. ¿Esto se hizo como se hizo? Bueno, pues va a pasar, con esta depuración de saldo y con estas compensaciones va a pasar la empresa a tener un capital social de 60.000 euros a 1.050.000 euros aproximadamente me parece que es, 1.050.000 a 1.015.000 euros Según explicó Barón, esta situación se ha prolongado durante casi dos décadas ya que hasta ahora ninguna de las partes se habían sentado para acabar con el problema pero que se pusieron a trabajar sobre ello una vez tuvieron conocimiento en el equipo de gobierno cuando llegaron a la alcaldía. Una vez termine de concretarse cómo se llevará a cabo el proceso y se cuente con toda la documentación la depuración de saldo se llevará al pleno Los sevillistas antegrani de la comarca ya cuentan con un lugar para reunirse para disfrutar de los partidos de su equipo favorito La peña Corazón de Andalucía que se encuentra en los bajos de la Plaza de Toros fue inaugurada anoche y contó compadrinos de excepción el presidente del Sevilla, José María del Nido y los internacionales, Jesús Nava y Álvaro Negredo El máximo responsable del Club de Nervión se mostró muy satisfecho de poder inaugurar una peña no solo a tantos kilómetros de Sevilla sino también en una provincia como Málaga lo que hace mucho más meritorio el mostrar el sentimiento sevillista Aquí son sevillistas al cuadrado porque es mucho más fácil ser sevillista al lado del Ramón Sáchez Piguán o en una población cercana pero lo es mucho más difícil el serlo a 150 kilómetros de distancia con la imposibilidad de que esos kilómetros hace de que se pueda acudir cada vez que se quiere a presenciar un partido de fútbol a ver un entrenamiento o a acercarse a alguna de las figuras del Sevilla Fútbol Club y eso os hace más grandes pero al mismo tiempo voy a adquirir la responsabilidad de que esta peña sevillista funcione de que esta casa de los sevillistas en Antequera sea una realidad en cuanto a la extensión de su número y de que podamos celebrar muchos aniversarios de esta peña en las próximas anualidades Hoy el Ayuntamiento de Antequera ha distinguido y ha hecho un reconocimiento público a dos de nuestras estrellas quién nos iba a decir a los aficionados al fútbol esa masa de aficionados de más de 20 millones de españoles que son seguidores de este deporte que en los últimos años íbamos a ser dos veces campeones de Europa y una vez campeones del mundo y el Sevilla Fútbol Club puso su importante granito de arena para que esos títulos se consiguieran Sergio Ramos, Carlos Marchena, Jesús Nava Álvaro Negredo han contribuido siendo futbolistas criados que se mantienen en la casa del Sevilla Fútbol Club a que esos títulos que eran una utopía hace muchos años hace unos años y que hoy es una realidad engrosen las vitinas de la Federación Española y nosotros nos sentimos orgullosos de que estos dos jugadores disfruten los sevillistas de ellos y porten nuestra camiseta y nuestro escudo y disfrutemos domingo a domingo viéndolos disputar partidos Por su parte, el presidente de la Peña Juan Ramón Ramos quiso mostrar su agradecimiento al club por estar presente en la inauguración a la Federación de Peñas por el apoyo mostrado y al Ayuntamiento por su colaboración para que se convierta en realidad un sueño que comenzó a gestarse hace cinco años con la puesta en marcha de la Peña Empezó mucho antes Empezó a gestarse en diferentes bares en peluquerías en conversaciones de trabajo Nació del deseo y la necesidad de los que los sevillistas de Antequera nos uniéramos para compartir nuestra pasión en el Sevilla Fútbol Club Nació de un sueño Entonces comenzamos a encontrarnos en bares Reconocíamos a alguien porque llevaba una camiseta porque llevaba un chándal de nuestro club Alguien nos hablaba de otra persona que conocía, que seguía al Sevilla Fútbol Club Incluso nos presentábamos en su trabajo en horario laboral para buscarlo y tratar de conseguir su teléfono Luchábamos contra el gigante de otros clubes que era muy complicado que en bares de esta localidad nos pusieran al único equipo que a nosotros nos interesaba que era el Sevilla Fútbol Club cuando coincidían horarios con otros equipos Aunque también reconocer que en ese momento tuvimos un aliado La peña, que tendrá como presidente de honor a Paco Espárraga y como socio de honor a Adel Nido le hizo entrega al presidente del Sevilla y a los jugadores de un recuerdo del acto que tiene forma del tornillo del Torcal presente en el escudo de la entidad Este recuerdo también se le entregó al entrenador del Sevilla Atlético el antequerano Ramón Tejada quien se mostró muy orgulloso de poder asistir al nacimiento de una sede en su ciudad natal Por su parte el club le correspondió a la peña con una bandera del Sevilla para que forme parte de esta nueva sede Continuamos con la información del pasado miércoles y lo hacemos con la reunión que mantuvo el delegado provincial José Luis Ríez Pejo y el alcalde de Antequera Manuel Barón una reunión en la que se acordaron asuntos pendientes entre el ente local y el ente autonómico Se abordaron diversos temas en esta reunión como la gestión del centro de tenificación de atletismo o el uso que tendrá el antiguo ambulatorio La Junta y el Ayuntamiento comienzan a acercar posturas sobre la gestión del centro de atletismo De hecho se espera llegar a un acuerdo en una próxima reunión con el director general de Deportes de la Consejería Ignacio Rodríguez tal y como se ha dejado claro en el encuentro mantenido este martes entre el delegado autonómico José Luis Ríez Pejo y el alcalde de Antequera Manuel Barón Desde el Ayuntamiento se insiste que la reforma que se hizo del convenio sobre cómo y qué administración debía hacerse cargo de las instalaciones es un despropósito y por lo tanto había que modificarlo como ha pedido Barón En el caso del consistorio esa responsabilidad le lleva a liquidar el importe a un pendiente de la parte que le corresponde en la construcción del edificio Otra de la instalación de la que se habló en la reunión fue la del antiguo centro de salud El Ayuntamiento quiere conocer qué previsiones tiene la Junta para el edificio para poder adaptarlo para usarlo como conservatorio Durante la hora en la que se prolongó la reunión entre Espejo y Barón también hubo tiempo para hablar sobre la deuda que mantiene la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Antequera especialmente en lo que respecta al organismo autónomo local de promoción y desarrollo En este sentido el alcalde comentó que la delegación reconoce el atraso que la Junta mantiene en los pagos relativos a empleo pero que espera que en próximas fechas se puedan afrontar estas deudas un compromiso que Barón confía en que se lleva a cabo para que el Ayuntamiento también pueda cumplir con sus pagos Caritas atiende ya a 4.000 personas en la ciudad se trata de un duro récord que también supone la necesidad de contar con más ayuda económica y especialmente alimentos para poder atender la alta demanda Las cifras se las ha dado el responsable de esta asociación Manuel García de la Vega en la presentación del segundo Open Solidario que realizará el Club Social Mata Grande del 29 de noviembre al 2 de diciembre Entre los patrocinadores están las marcas el Grupo Antequera Motor y la Clínica Dental Bucodonto Las inscripciones tienen un precio de 20 euros Hay varias categorías divididas en femenina y masculina Para los tres primeros clasificados hay un premio metálico y además se repartirá material deportivo Este año la celebración de este evento cobra más importancia ya que como ha señalado de la Vega actualmente habrá unas 900 familias que acuden a Caritas porque no tienen para cubrir necesidades de primer nivel Esto es comida ropa luz o gas entre otro De tanta de tanta dureza y crudeza que tiene la realidad cada día en los despachos de Caritas es una alegría primero que Antequera a través de sus clubes sociales en este caso estamos a través del Club Social Mata Grande pues tenga inquietudes por la gente que lo está pasando mal ya el año pasado fue todo un éxito hubo hubo fue un torneo bastante prestigioso en la medida en que vino gente de bastante categoría y eso dotó de mucho prestigio deportivo al evento pero sobre todo el prestigio y la categoría humana que se mueve ahí debajo se sacó un dinero que sirvió para atender a familias de Antequera que lo están pasando mal y sobre todo yo que tuve la oportunidad de estar allí un día se estaba comentando la situación de las familias de Antequera y para nosotros siempre es muy importante que la gente tome contacto de lo que le rodea de que nos quitemos la venda de los ojos y veamos la realidad no con la crudeza sino con la realidad que realmente nos estamos encontrando en la calle Desde Caritas han asegurado que por primera vez en la historia las cuentas no salen solo en comida y a pesar de que derivan a muchos a la plataforma de alimentos gastan unos 3.500 euros al mes hay 7 Caritas en Antequera que durante un día a la semana abren para atender a numerosas familias unos 120 voluntarios que a veces se ven desbordados De La Vega ha asegurado que desde 2008 comenzaron a notar el ascenso de casos y que ahora es cuando la cifra ha llegado ya al límite que hace cuatro años creían imposible La luz el vestido la ropa pues sí pero entiendo que esto es algo en el que con la suma de todos podemos seguir adelante ahora mismo yo creo que la suma de todas las personas está en tirar para adelante en aguantar y tirar para adelante yo creo que saldremos seguro Por encima de las 900 familias por encima de las 900 900 familias que en persona pueden estar rodando las 4.000 personas más o menos son la gente que acuden a Caritas yo siempre digo que hay que distinguir la gente que acude y la gente que por otro tipo de motivos no acude yo entiendo que hay algo más pero sigo siendo esperanzadora la verdad no me canso de decirlo voy a poner un ejemplo las cuentas de Caritas no han estado nunca en Número Rojo nunca y tiramos de los euros como no entiendo que haya nadie antes que era que tire de los euros de esa manera y nunca han estado en Número Rojo eso es una bendición y además es una alegría como te digo porque la gente apuesta por los pobres y eso es una alegría Ha detallado además que ya no hay estereotipos ahora son familias que hasta hace un año eran de clase media normal en su mayoría que han perdido el trabajo y no tienen nada y se ven en la necesidad de pedir para comer y que por su juego y excelente persona pues nos hizo hacer un campeonato precioso de hecho fue el ganador del torneo en la categoría máxima masculina y bueno este año pues contamos con premio en efectivo para las categorías principales masculina y femenina y material deportivo para el resto de categoría el torneo empieza el día 28 de noviembre miércoles y termina el domingo 2 de diciembre y bueno nada más hay una cuenta abierta en la entidad Unicaja como fila cero para aquellas personas que como el año pasado no disputaron el torneo pero quisieron hacernos ingresos para colaborar en la causa y el precio de la inscripción este año son 20 euros por jugador que es el donativo que dan al beneficio del torneo El Ayuntamiento de Antequera ha firmado un convenio de colaboración con la ONG Madre Coraje para la recogida de residuos como tóner de impresora radiografía móviles medicamentos y aceite usado precisamente para hacer más cómoda la recogida de este último desecho el consistorio ha instalado hasta 18 contenedores El concejal delegado del área de medio ambiente Juan Álvarez ha recordado tras la firma que el equipo de gobierno ya buscaba una fórmula para la recogida cómoda de este residuo en Antequera dado su alto nivel contaminante y con esta firma consideran que se cumple un objetivo con la instalación de los contenedores por varios puntos de la ciudad Que llevamos pocos días y que esto la mayoría de los ciudadanos de Antequera no conocen todavía que esto está ya excepto los que tienen en la puerta de su casa o paseando los avistos que ya están en funcionamiento Entonces decir que hay un total como ya hemos dicho 18 contenedores y que están repartidos de la siguiente forma hay uno en el barrio bueno en la urbanización La Quinta en la calle Manuel Aguilar otro en la avenida de estación frente a la estación de Renfe en la urbanización Las Albarizas en la urbanización Parque Sol hay otro contenedor en la urbanización en la urbanización del parque en la barriada de Agirón que estaría situado en la plaza de El Salvador en la zona de los altos de Santa Catalina también otro en la plaza de Capuchino en la calle Peñuel a la altura del número 20 en el barrio de San Juan por la zona del Enchidero en la plaza del Carmen digamos por la parte de la Cuesta de Los Rojas Según ha explicado el aceite deberá depositarse en cualquier envase de plástico cerrado y no verterlo directamente al contenedor en cuanto al resto de residuos estos serán recogidos por un camión de la ONG que irá mes a mes recorriendo los barrios y del que se informará a través de los medios de comunicación Para el alcalde Manuel Barón este convenio no es solo positivo por facilitar a los ciudadanos el reciclaje sino también porque se conseguirá una mayor concienciación en materia de medio ambiente un empeño que también buscan en la ONG Madre Coraje cuyo delegado en Málaga José María Laza también ha querido recordar que la labor de esta ONG va más allá de la recogida de residuos Esto bueno pues es un espaldarazo para bueno pues para nuestra asociación porque la pura verdad es que nos hace falta nos hace falta recursos para atender las necesidades las subvenciones están prácticamente desaparecidas y solamente la iniciativa el empuje de los voluntarios Madre Coraje tiene 1200 voluntarios en toda España bueno pues resulta que es como podemos como podemos llegar pero no no se va a quedar en la colocación de 18 contenedores de hecho mañana jueves comienza unos talleres de escuelas solidarias aquí en Antequera que promueve Madre Coraje donde vamos a digamos vamos a concienciar a profesorados antequeranos sobre la necesidad de la solidaridad desde desde la escuela y fruto de de esta experiencia yo creo que va a tener un efecto multiplicador en las casas de de los niños de educar a la infancia y educar también a sus padres el centro de iniciativas turísticas del Guadalteba inicia una ronda de reuniones informativas por los municipios de esta comarca con objeto de explicar el trabajo que desarrolla y buscar nuevos empresarios que quieran formar parte de ello las reuniones están sirviendo para explicar a los asistentes los planes de futuro para el desarrollo de la entidad recordando la importancia de ser cuantos más mejor socios ya que consideran la unión vital para su fortaleza empresarial y para poder ser más activos además en Guadalteba se considera de suma importancia el sector turístico como uno de los recursos más importantes que se puede ayudar para salir de esta crisis hoy continúa la reunión en Cayete de la Real y también para los miembros del Margen y mañana será el turno de Sierra de Lleguas continuamos con la información del pasado miércoles Caritas ya atiende a 4.000 personas en la ciudad un récord con un carácter negativo que supone la necesidad y la ayuda que necesita esta institución en lo que a la cuestión económica se refiere Caritas atiende ya a 4.000 personas en la ciudad se trata de un duro récord que también supone la necesidad de contar con más ayuda económica y especialmente alimentos para poder atender la alta demanda las cifras se la ha dado el responsable de esta asociación Manuel García de la Vega en la presentación del segundo Open Solidario que realizará el Club Social Mata Grande del 29 de noviembre al 2 de diciembre entre los patrocinadores están las marcas el Grupo Antequera Motor y la Clínica Dental Bucodonto las inscripciones tienen un precio de 20 euros hay varias categorías divididas en femenina y masculina para los tres primeros clasificados hay un premio metálico y además se repartirá material deportivo este año la celebración de este evento cobra más importancia ya que como ha señalado de la Vega actualmente habrá unas 900 familias que acuden a Caritas porque no tienen para cubrir necesidades de primer nivel esto es comida ropa luz o gas entre otro de tanta de tanta dureza y crudeza que tiene la realidad cada día en los despachos de Caritas es una alegría primero que Antequera a través de sus clubes sociales en este caso estamos a través del club social Mata Grande pues tenga inquietudes por la gente que lo está pasando mal ya el año pasado fue todo un éxito hubo hubo fue un torneo bastante prestigioso en la medida en que vino gente de bastante categoría y eso dotó de mucho prestigio deportivo al evento pero sobre todo el prestigio y la categoría humana que se mueve ahí debajo se sacó un dinero que sirvió para atender a familias de Antequera que lo están pasando mal y sobre todo yo que tuve la oportunidad de estar allí un día se estaba comentando la situación de las familias de Antequera y para nosotros siempre es muy importante que la gente tome contacto de lo que le rodea de que nos quitemos la venda de los ojos y veamos la realidad no con la crudeza sino con la realidad que realmente nos estamos encontrando en la calle desde Caritas han asegurado que por primera vez en la historia las cuentas no salen solo en comida y a pesar de que derivan a muchos a la plataforma de alimentos gastan unos 3.500 euros al mes hay 7 Caritas en Antequera que durante un día a la semana abren para atender a numerosas familias unos 120 voluntarios que a veces se ven desbordados de la vega ha asegurado que desde 2008 comenzaron a notar el ascenso de casos y que ahora es cuando la cifra ha llegado ya al límite que hace 4 años creían imposible la luz el vestido la ropa pues sí pero entiendo que esto es algo en el que con la suma de todos podemos seguir adelante ahora mismo yo creo que la suma de todas las personas está en tirar para adelante en aguantar y tirar para adelante yo creo que saldremos seguro por encima de las 900 familias por encima de las 900 900 familias que en personas pueden estar rodando las 4000 personas más o menos son la gente que acuden a Caritas yo siempre digo que hay que distinguir la gente que acude y la gente que por otro tipo de motivos no acude yo entiendo que hay algo más pero sigo siendo esperanzadora la verdad no me canso de decirlo voy a poner un ejemplo las cuentas de Caritas no han estado nunca en número rojo nunca y tiramos de los euros como no entiendo que haya nadie antes quiera que tire de los euros de esa manera y nunca han estado en número rojo eso es una bendición y además es una alegría como te digo porque la gente apuesta por por los pobres y eso es una una alegría ha detallado además que ya no hay estereotipo ahora son familias que hasta hace un año eran de clase media normal en su mayoría que han perdido el trabajo y no tienen nada y se ven en la necesidad de pedir para comer y que por su juego y excelente persona pues nos hizo hacer un campeonato precioso de hecho fue el ganador del torneo en la categoría máxima masculina y bueno este año pues contamos con premio en efectivo para las categorías principales masculina y femenina y material deportivo para el resto de categorías el torneo empieza el día 28 de noviembre miércoles y termina el domingo 2 de diciembre y bueno nada más hay una cuenta abierta en la entidad Unicaja como fila cero para aquellas personas que como el año pasado no disputaron el torneo pero quisieron hacernos ingresos para colaborar en la causa y el precio de la inscripción este año son 20 euros por jugador que es el donativo que dan al beneficio del torneo Ojiblanca cerrará en próximos días un acuerdo para ampliar su sección ganadera el presidente de la marca antequerana José Moreno ha confirmado hoy que si todo sale bien en los próximos días habrá nuevas noticias con acuerdos muy importantes para la sección ganadera de Ojiblanca de este modo tras el acuerdo con Deolio la marca antequerana fija ahora su objetivo en afianzarse en el sector ganadero que el pasado año inauguró con la fusión de Agropecuaria del Sur así Moreno dejaba claro el objetivo de Ojiblanca afirmando que quieren ser un gran grupo agroalimentario efectivamente el año pasado nos fusionamos con Agropecuaria del Sur en la última sesión nueva que se ha creado que es la ganadera y lógicamente pues ahora mismo está en su nacimiento y evidentemente tenemos que hacerla crecer eso no quita que indudablemente en la sesión de almazara o de aceite pues intentamos seguir aglutinando cooperativas y lógicamente seguiremos trabajando para seguir creciendo estamos trabajando estamos trabajando indudablemente y y estamos teniendo contacto una forma de trabajar lógicamente pues hablar con mucha gente e intentar llegar a acuerdos indudablemente la sesión ganadera no nos vamos a quedar en la fusión con Agropecuaria del Sur eso es evidente no porque tengamos una obsesión por crecer sino porque nuestros ganaderos nos lo demandan y el hecho de de crear la sesión ganadera es para dar más servicio de nuestros ganaderos con lo cual te garantizo que en próximos días si todo sale bien pues habrá nuevas noticias en este sentido y tras el importante acuerdo con la comercializadora de aceite las miras están ahora puestas en la fusión o entrar en participación con otra sociedad en definitiva ha detallado el presidente del sector que entiende de ganadería para seguir avanzando Moreno ha asegurado que eso no quita que sigan sumando cooperativas pero si hay una demanda de los ganaderos de seguir creciendo el presidente ha hablado de estos nuevos objetivos una reunión de trabajo que ha mantenido hoy en las instalaciones de Ojiblanca en Antequera con el subdelegado del gobierno en Málaga Jorge Hernández su homólogo en Jaén Juan Lillo y el alcalde de Antequera Manuel Barón y representantes de la marca en este sentido Hernández Moyar ha señalado que la idea de la visita es conocer la preocupación de los sectores económicos más importantes entre ellos sin duda el olivarero y trasladar esas demandas al gobierno central he visitado también empresas dentro del mundo de las nuevas tecnologías como es la empresa de Lucas de Lucas se llama Trop bien no recuerdo el mismo nombre pero son los que tienen Vodafone en Málaga he visitado también centros importantes de la administración que se dedican también a dar un fuerte impulso al mundo empresarial como es la finca de la Mayora que está en la Axarquía que se dedica a la investigación agrícola o como es por ejemplo también el Instituto Oceanográfico en Fuengirola que se dedica también al sector pesquero he tenido contacto también al sector marítimo me refiero he tenido contacto también con el sector pesquero como saben ustedes con una serie de problemas que hay ahora mismo pues con la aplicación de normas comunitarias reglamentos comunitarios sobre la pesca hemos tenido en la subdirección de gobierno una importantísima reunión también de la Dirección General de Pesca con los directores generales de pesca de todas las comunidades autónomas para para analizar los recursos pesqueros en el Mediterráneo y ahora naturalmente pues digamos a fecha de hoy remato esto con una visita que me parece importantísima porque visitar la joya de la corona de nuestra producción agrícola joya de la corona Málaga joya de la corona andaluza joya de la corona española joya de la corona europea y joya de la corona también mundial por otra parte respecto a la denuncia que Ojiblanca anunció contra la organización de consumidores y usuarios por publicar un posible fraude en la calidad de los aceites Moreno ha señalado que la presentarán en los próximos días y que será clara y convincente tanto el subdelegado de Jaén como el de Málaga han destacado que están convencidos de que se trata de una estrategia que responde a intereses económicos y han defendido la calidad y valor de los aceites y el sistema agrícola andaluz por su parte la alcalde de Antequera Manuel Barón ha tachado la acción de la OCU de irresponsable ya que ha dicho en teoría debería ser una organización seria me parece totalmente irresponsable que una organización que en teoría debe ser seria que en teoría debe ser una organización o una empresa que como muy bien hemos hablado aquí está en ese voy a voy a hacer con decencia y voy a decir que está se mueve en ese filo hilo entre lo que hay una organización y una empresa creo que es muy irresponsable el hacer declaraciones porque saben que tienen cobertura nacional incluso cobertura continental y una declaración puede hacer muchísimo daño muchísimo daño a una iniciativa empresarial como es la que la que se desarrolla en Ojiblanca y mucho más cuando la prueba del 9 de toda esta de estos 25 años de de gestión empresarial se culminan en estos 25 años con una unión y una alianza con la mayor comercializadora de aceites como es de óleo La urgencia de la libertad obra escrita por el defensor del pueblo andaluz José Chamizo llegará al Teatro de Torcal el próximo 10 de noviembre la obra aborda en clave de humor la realidad de algunas mujeres que han visto cómo han dedicado por completo su vida a su casa su familia el cuidado de sus hijos pero que no han conseguido tener vida propia como apunta su autor es una obra de concienciación que nace en sus años como párroco donde vive de primera mano la situación de muchas mujeres del barrio donde se encontraba situación que distaba mucho de hasta dónde habían llegado los logros del feminismo en los años 80 yo estaba de párroco en unos barrios donde es muy conocido la problemática de la droga pero no era tan conocido no es tan conocido la problemática de la mujer que son los dos campos en los que yo me vi llevado a trabajar yo traía una formación académica universitaria venía a estudiar en el extranjero concretamente la gregoriana de Roma y cuando me ordenan curas todo un tiempo no es decir después me mandan a estos barrios en estos barrios descubro muchas cuestiones que han sido importantes para mi vida pero fundamentalmente descubro la situación de la mujer una situación que ya a pesar de que eran los años 80 no cuadraba con lo que estaba sucediendo en la ciudad y en todo el mundo el texto por lo tanto es un llamamiento fundamentalmente a que la mujer entome conciencia de su protagonismo está hecho un clave de humor no es tanto una obra entre comillas feminista radical ya se pueden adquirir las entradas para la obra que comenzará a las 8 y media de la tarde en la sede de la Asociación de Comercio e Industria de Antequera y en Capella Decoración a un precio de 9 euros por venda anticipada también se venderán en taquilla una hora antes del comienzo de la obra a un precio de 11 euros evidentemente van a estar también apoyamos evidentemente el traer a una compañía de fuera pues eso va a reinvertir también Antequera vamos a tener plazas de hoteles cubiertas vamos a tener bueno pues muchas muchas actividades que vamos a ir haciendo también con ellos por lo que va a desarrollar todo lo que es la obra no solo eso sino solo la compañía sino lo que es ellos mismos van a montar lo que es la escenografía y lo van a desarrollar todo y la verdad que bueno pues por parte también de la de la fundación la disponibilidad absoluta y el apoyo también en tema de publicidad y tema de disponibilidad también de espacio se desarrollará el sábado día 10 de noviembre a las 8 y media de la tarde Antequera acogerá el próximo 17 de noviembre el torneo BBVA de golf a beneficio de la fundación malagueña de asistencia a enfermos de cáncer durante la presentación el alcalde Manuel Barón alabó la puesta en marcha este tipo de iniciativas que contribuyen a colaborar con las causas sociales por su parte Carlos del Cid director de zona de Málaga de BBVA quiso subrayar el interés que ponen los empleados del banco en desarrollar estas iniciativas en nuestro caso decir que nuestro agradecimiento tremendo a la fundación por permitirnos estar con ellos ese es el papel de BBVA poderles acompañar a ellos ellos son los verdaderos protagonistas nuestro agradecimiento profundo al ayuntamiento de Antequera por haber dado el marco en esta magnífica ciudad en la que el BBVA también tiene históricas raíces para que sea aquí donde se pueda desarrollar este torneo este acto benéfico y por supuesto nuestro agradecimiento también al campo de gol y a su representante hoy aquí con nosotros para que se pueda hacer en estas magníficas instalaciones que le van a dar un marco incomparable al desarrollo de este torneo yo creo que lo más importante de todo esto es que escuchemos a José Aldecoa al responsable de la fundación para que él nos cuente en qué va a consistir esto y que consigamos entre todo que la concurrencia sea lo más amplia posible que este será el mayor éxito que podremos conseguir el plazo para escribirse en el torneo cuyo precio es de 40 euros y que tendrá lugar en las instalaciones del hotel Antequera Golf finaliza el día 15 Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer nace en el año 2001 con el objetivo de dar asistencia psicológica a enfermos de cáncer y sus familiares y para ello pues contamos con dos psico-oncólogas las cuales pues ofrecen terapias individuales y grupales y que aproximadamente pues en el año 2011 dieron en torno a más de 900 asistencias a estos enfermos y familiares aparte otro de los pilares que tenemos en la fundación es el voluntariado asistencial hospitalario que lo desarrollamos en el hospital clínico de Málaga en la planta de oncología y hematología y en el hospital de día que es donde serán la quimio y la radio en la cual pues contamos con 40 voluntarias y dos psico-oncólogas coordinando el programa el grupo socialista no quiere que Antequera abandone la federación de municipios y provincias como ya ha pedido el partido popular por ello van a presentar una moción en el próximo pleno para que se reconsidere esta postura el PSOE considera que es positivo que Antequera continúe en este organismo máxime cuando es el espacio de coordinación de tantas políticas municipales pero hay otros asuntos que llevarán los socialistas al próximo pleno como es la reparación de daños por la lluvia en Bobadilla Estación y la rehabilitación de viviendas sociales municipales para que se puedan adjudicar en un futuro en concreto la portavoz del grupo socialista Rosa Torres ha recordado la necesidad de reforzar los muros de una casa en la bajada del río de la Villa además hay otra casa en la calle Pío 12 la cual se encuentra cerrada porque tenían que hacerse unos arreglos en la cubierta y por contra hay y pongo un caso sé que hay más una vivienda en calle Pío 12 que después de que quienes la estaban utilizando volviesen a su residencia se cegaron las ventanas se cegó la puerta y se dijo que necesitaba un arreglo de cubierta pues bien hágase el arreglo de cubierta arréglese esa casa que estaba en unas condiciones mínimamente dignas y desde luego de habitabilidad para que familias que estén en peores condiciones puedan ser adjudicatarias de esa vivienda pongo un ejemplo pero el equipo de gobierno sabe como sabemos nosotros porque Lola o Manolo han sido responsables de este asunto y saben que son muchas más las viviendas de titularidad municipal que necesitarían un arreglo para ser adjudicada hágase 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 si no por responsabilidad al menos hágase por caridad eso que tanto le gusta al equipo de gobierno otra de las mociones presentadas por el PSOE es la puesta en marcha de unos talleres de empleo sobre jardinería diseño restauración que deberían haberse comenzado ya y más una vez terminados los cursos de la escuela taller de restauración de la ribera para ello torres recuerda al consistorio que hay unos fondos incondicionados de la junta que pueden utilizarlo que han sido reparados la mayoría por sus usuarios por sus dueños sino que hay muchos daños en los espacios públicos urbanos en el parque infantil en las pistas deportivas que ya de suyo estaban en malas condiciones en el camino de acceso entre una y otra pedanía bueno ha identificado una serie de daños que esta moción quiere señalar al equipo de gobierno del partido popular para que de manera inmediata lleve a efecto las obras de reparación y puesta en uso de esos espacios públicos y de esas infraestructuras dañadas por las inundaciones del pasado 28 de septiembre y la última la última pero no terminamos nunca parece mentira yo no sé si es que no tienen tiempo o si es que consideran que su único espacio de acción es la zona del centro de Antequera que desde luego también se lo merece no vamos a decir nosotros lo contrario pero no sé si los responsables del partido popular los concejales o las concejalas se dan una vuelta por las barriadas por los anejos de Antequera igualmente el grupo socialista pedirá al ayuntamiento que se inste al gobierno central a que no se recorte tanto la aportación estatal a las ayudas sociales destinadas a la administración local y que no se quiten las mamografías de la cartera de servicios básicos del sistema nacional de salud también el grupo socialista pide el reacondicionamiento de muchos parques infantiles de la ciudad y además van a poner sobre la mesa consensuar un texto definitivo sobre el día contra la violencia de género que se celebra el próximo día 25 y continuamos con información del pasado lunes izquierda unidad presentará en el próximo pleno una moción en la que estará el grupo al equipo de gobierno de la ciudad a plantear medidas que asesoren a las familias que se encuentran actualmente en situación de desalojo izquierda unidad considera que el ayuntamiento de Antequera debería tomar medidas para paliar los efectos de los desahucios que en el último año y medio han afectado a una veintena de familias en el municipio por ello van a presentar una serie de mociones en el próximo pleno del día 19 entre ellas que no se ponga ni un policiador local a disposición de las órdenes de desalojo e interpelar a las entidades financieras como apuntará el idil Fran Mata esperar que la fuerte crecida del desempleo máximo cuando tenemos los últimos datos de la EPA que también parece ser que también aumenta el desempleo los recortes llevados a cabo por el gobierno central y las escasas expectativas de mejora provocarán un aumento de los embargos de los próximos meses muchos de ellos propiciados por bancos que curiosamente han sido intervenidos por el Estado y que son rescatados por el Estado los desahucios de viviendas subieron también en este último semestre un 13,4% en el mismo periodo llegando hasta los 29.275 casos mil más que el trimestre anterior Málaga se encuentra entre la quinta provincia española que más desalojos ha vivido en este primer semestre la primera es Barcelona con 5.119 desahucios Le Sigue en Madrid con 4.049 desahucios Valencia con 1.793 Alicante con 1.537 Las Palmas con 1.228 y Málaga con 1.153 desahucios también llevarán al próximo pleno varias opciones para la mejora del Conservatorio de Música y es que si parece que a corto plazo no se pueden contar con otras instalaciones como ya se había proyectado que al menos se reacondicione las que ya hay en la Casa de la Cultura y que no se pierda nada del espacio con el que ya cuentan Es que a pesar de tantas dificultades contra viento y marea tenemos un conservatorio elemental claramente consolidado este curso tiene 233 alumnos hay seis instrumentos ya que se imparten en el Conservatorio y además se imparten dos cursos del ciclo profesional lo que antes era el grado medio aunque sea por delegación del Conservatorio Manuel Carra de Málaga a pesar de que es una instalación educativa o un educativo claramente implantado en Antequera sin embargo a esta altura sigue enclavado en un lugar que no reúne las condiciones más adecuadas para la docencia En los últimos tiempos se han hecho propuestas variadas algunas peregrinas de donde colocar el Conservatorio Elemental de Música y entendemos que a los padres de estos alumnos hay que garantizarles una estabilidad de modo que ya sepan donde van a estar sus hijos en el conservatorio y además que tengan una práctica de futuro realmente clara Otra de las mociones que Izquierdo Unida presentará a la Asamblea Local será la petición formal del Ayuntamiento para la concepción a título póstimo de la Medalla de Andalucía el próximo 28 de febrero a José Manuel García Caparrós fallecido en Málaga en la manifestación de apoyo a la autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977 También Izquierdo Unida solicita el embellecimiento del barrio de Veracruz en concreto de la calle Cantera y de un espacio aledaño donde quieren que se instalen servicios mínimos de luz y agua y también o un parque infantil o aparatos para gimnasia de mantenimiento para mayores Los amantes de la saga de la Guerra de la Galaxia están de enhorabuena y es que del 1 de diciembre al 6 de enero el Centro Cultural de Santa Clara acogerá una exposición sobre esta saga Además está previsto la proyección en el Teatro Torcal de todas las películas que componen la saga y otras actividades paralelas durante esas fechas que conformarán parte del proyecto solidario Una Nueva Esperanza en Antequera por la Navidad La muestra reunirá más de mil piezas cedidas por Antonio José Guerrero entre muñecos naves o carteles de las películas y tendrá un precio de la entrada de dos euros para los adultos y de uno para los niños Los más llamativos pero que por motivo de seguridad no los he podido traer Uno que van a poder ver la gente es uno que George Lucas regala en Estados Unidos cuando estrena El Retorno del Jedi Esa es una de las joyas de la corona que creo que en España solo hay dos y uno lo van a poder la gente que venga a ver la exposición Bueno, la exposición para no solo para antecarrenizar la exposición pues vamos a contar con José Carlos Capella que está preparando unos escenarios cinco escenarios de la película y con la peculiaridad que va a antecarrenizar los escenarios es decir que igual que el año pasado la buena iniciativa de Playmobil que buscaran cosas de Antequera y la pudieran ver pues José Carlos Capella está preparando escenarios pero con cosas de Antequera va a ser muy curioso a partir de ello también habrá vitrinas donde se podrán ver diferentes personajes diferentes naves diferentes escenarios y también dentro de Santa Clara va a haber unas actividades va a haber una escuela Jedi aquí aunque sea el Imperio y la escuela Jedi son los buenos el lado bueno de la fuerza pues van a haber diferentes talleres donde a los niños se les va a enseñar a utilizar su creatividad talleres incluso de reciclaje para fabricar elementos de la película El dinero recaudado será distribuido por varias ONGs que trabajan en la ciudad para la campaña Ningún niño sin juguete En ese sentido el alcalde Manuel Barón se ha mostrado muy satisfecho de que el impulso del comercio local continúe su sentido solidario de la campaña de Navidad que ya se desarrolló el pasado año y que tuvo como protagonista a los muñecos de Playmobil Antequera una campaña que no solamente implique de manera exenta al Ayuntamiento o a la Asia sino que tenga multitud de colaboradores y de personas y entidades implicadas a la hora de fortalecer la oferta comercial de Navidad en nuestra ciudad pero además no solamente tener ese sentido sino que tenga un sentido durante toda la campaña de Navidad obviamente comercial y de promoción de la ciudad pero que su culminación sea al final un sentido social y un sentido solidario que pueda determinar la ayuda y la el desembocar todo este esfuerzo toda esta toda esta dedicación y todo este trabajo en ayudar a organizaciones y entidades en ánimo de lucro que trabajan por los demás en nuestra ciudad así lo hizo y lo hizo de manera inmejorable el año pasado pues la Asociación del Comercio y el Ayuntamiento evidentemente está en esa línea de una manera idéntica a la Asia ya para el día de la inauguración de la muestra está previsto un desfile por Antequera de la denominada Legión 501 es decir aficionados disfrazados o ataviados con traje de personajes de la saga los dos principales sindicatos del país Comisiones Obreras y UGT ya han comenzado las reuniones provinciales previa a la huelga general convocada para el día 14 de noviembre y la primera ha sido en Antequera donde han explicado los motivos que le han llevado a convocar este paro y querían también recoger las impresiones de Antequerano y vecino de la comarca de cara a la manifestación el secretario provincial de UGT quiso dejar muy claro cuáles han sido los motivos que les ha llevado a decir basta al actuar gobierno central gobierno sí o no dependiendo de lo que los ciudadanos y las ciudadanas queremos porque se presentaron con un programa que consiguieron una mayoría absoluta como he dicho antes y hoy no lo están cumpliendo con lo cual no están legitimados para hacer estas políticas no están legitimados para acabar con la democracia de este país como están haciendo están ninguneando el parlamento están ninguneando la voluntad popular que se demostró en la urna y además pues están arruinando este país tenemos motivos suficientes para hacer esta huelga dentro de lo que es un día de lucha europea y que además todos los países que están afectados por esta crisis estamos tanto Portugal como España en huelga posiblemente Grecia sea Grupe posiblemente Marta y Chipre también y sobre todo aquellos países que no están afectados solidariamente habrán manifestaciones habrán concentraciones para que la política común europea haga un gesto total sobre la población y sobre las personas y no vaya nada más que a salvar a los bancos y al capital y al capital por ello ambos sindicatos están convencidos de que hay motivos más que suficientes para convocar esta huelga que también será secundada en otros países de la Unión Europea En España hay más de dos millones y medio de niños bajo el umbral de la pobreza tenemos un paro que ya ronda en Málaga más de 260.000 personas según la última encuesta de población activa aunque el paro efectivo está cerca de los 200.000 personas 196.000 personas paradas más de 80.000 personas malagueñas y malagueños parados y paradas no tienen ningún tipo de prestación económica e incluso les va a cobijar el plan proteja dentro de esta estafa que nos mete en la pobreza y perdemos derechos sociales pues hay algo que es también enormemente preocupante que es no el recorte sino como se ha pedido en dos pilares fundamentales del crecimiento de un país del estado del bienestar que es la educación y la sanidad y por un ejemplo y que lo sepan todos los ciudadanos y ciudadanas porque parece que ha pasado desapercibido en este momento ya ninguno ningún español o española ningún andaluzo o andaluza ningún malagueño o malagueña tiene ya la condición de beneficiario de los servicios públicos de salud para Antonio Herrera secretario provincial de comisiones obreras el principal motivo por el cual se debería apoyar esta huelga son las consecuencias de la estafa social a la que está siendo sometida a la ciudadanía es por ello que desde ambos sindicatos se pide a los ciudadanos que se unan a esta jornada de acción en toda la Unión Europea Antequera acogerá el próximo 8 de noviembre una jornada andaluza sobre gestión eficiente de servicios de telecomunicaciones en ayuntamientos andaluces bajo esta temática responsables de administraciones de distintos puntos de la comunidad autónoma y especialistas en la materia abordarán temas relacionados con las telecomunicaciones desde aspectos técnicos y certificaciones otras ramas de las redes corporativas y de gobierno abierto y por último un apartado más especializado sobre atención al ciudadano y servicios concretos de expertos que a día de hoy trabajan en Junta de Andalucía o Diputación de Málaga Una de ellas os la resumo rápido la primera es va a tratar sobre el asesoramiento a legislación y normativa aplicable en lo que son infraestructuras de telecomunicaciones infraestructuras de telecomunicaciones es un apartado que engloba bastantes servicios e instalaciones pueden ser torres de telecomunicaciones remisores infraestructuras comunes de telecomunicaciones etcétera esto va a ser una ponencia que la va a dar el secretario técnico del Colegio Nacional Enrique Jiménez y va a ser más que nada informativa porque bueno pues la legislación se actualiza continuamente y lo que trataremos en esta ponencia será de ponernos al día en todos estos temas luego hay una ponencia que son redes de comunicaciones corporativas que vendrá el jefe de servicio del área de la tecnología de la información de la Diputación Las ponencias comenzarán a las 10 menos cuarto de la mañana el 8 de noviembre en el Salón de Actos del Museo Municipal Estas municipales para regular los sistemas de radiocomunicación Hay una bueno una novedad puede ser en este tema la nueva el nuevo lo que va a ser la nueva frecuencia en televisión no sé si habéis oído hablar del dividendo digital lo que quiere decir eso es que hay una serie de canales en TDT que van a cambiar de frecuencia lo que va a implicar pues una movida un poco a nivel técnico de adaptación ampliación de remisores y hasta aquí llega la información este repaso a toda la actual informativa de Antequera y su comarca hasta aquí llega una nueva edición de la semana como siempre le dejo con el resto de la programación un saludo de David Sierras y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!